Y ya empieza la violencia entre Subtextos, ya empezaron a pegarse Entre ellos dos Y Amber no hace caras Bueno, tiene esas pequeñas muequitas Sí tiene unas muequitas, mira Aquí vas a ver una mueca de ella Mira, ahí la acabo de ver ¿Dónde está esa muequita? Ahí, aquí está Déjame mostratelo en grande Ahorita que está viendo que el abogado Se está peleando con Johnny, checa Mira Ahí está la muequita De sonrisita y ya Regresa al estado de Protección de no, 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 todo bien, todo bien Le da gusto Tiene gusto de que de pronto se empiecen a pelear Los abogados con él Mr. Depp, I'd like to turn your attention To the bottom text on this page And can you confirm that this is a text message that you sent on April 9, 2015, while you were married to Amber, to your sister? Do you see that? The last text on the bottom? The last text on the bottom? The last text on the bottom, yeah Yes, I see that, yes Your Honor, a move for admission of 408 with all the identifiers redacted and everything except the last text redacted Just the last one? Yes, Your Honor One text We object, Your Honor We could approach it just very quickly Los abogados dicen, no Que no pase ese texto Porque además es un texto donde No sabemos qué dice Queremos saber qué dice Sí, los Que tengan un ojo más pequeño Amber Que otro No significa nada Eso puede ser más bien acidez O sea, no No es algo que realmente Veamos en En comunicación o verbal Este Es importante que más bien veas el general El contexto completo Y además entiendan que el ambiente es Una corte Entonces van a tratar de ser como muy ordenados Muy profesionales Todo esto Pero ese tipo de microexpresiones que tienen a ver son bellísimas Porque es Es muy fácil detectar ese tipo de cosas Ya cuando las tienes bien claras